Vuelvió el jefe, jaja, quería en RKT y se lo trajimos Yeah, 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 Caleb Dimas y baby ¿A dónde está la gata que estoy con el Guti DJ? ¿Cómo es? Vos quién sos, yo no te conozco, yo con los ojos re locos Vos quién sos, yo no te conozco, yo con los ojos re locos Salgo pa' la calle a repartir mi lanesazo Entro a tu casa, a tu guacha en cuatro Estás pidiendo gritos a la naga, un cachetazo Ella es una cheta que se muere por se esturra Uh, movimientos de cintura Uh, ella tiene una cintura Anda con calés y le sube la calentura Yo ando con dos porque no me cabe una Digo que mira, te gusto, que bokear Te busco, y si lo harías, yo te educo Y si te querés pegar, yo te enseño el truco Y es que ella toma tusi, arriba te suci Ella no baila, pero tusi Toma que está en el jacuzzi Yo viendo cómo se rompe su shak Toma que toma campari con una clona Banda no en el party, sobra plata, sobra marino Si yo aquí pero soy su daddy, dejo tiro el marido El ambiente es cálido, sube super nacido El novio y se puso pálido Toma que toma una party, dale mami, poste pa' mi Toma que toma campari, dale mami, soy tu daddy Toma que toma una party, dale mami, poste pa' mi Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Eh, que onda Kalen, que andas? Alcoholizado y mal dormido, coma puta que un puterío Si no me dicen papi, me dicen tío Sé calor, pero tienen el pecho frío Están pegados, pero de los huevos míos Vos quién soy, yo no te conoco, yo con los ojos le loco Vos quién soy, yo no te conoco, yo con los ojos le loco Salgo pa' la calle, repartí milanesazo Entro a tu casa, a tu guacha en cuatro Estás pidiendo gritos a la naga, un cachetazo Ella es una cheta que se muere por se esturra Movimientos de cintura Ella tiene una cintura Anda con Kale y le sube la calentura Yo ando con dos porque no me cabe una Kale, dime así, baby Con mucho ritmo y sabor Un TDJ para vos Dímelo, fam El madafa Volvió el jefe Pa' que se orienten Más de uno sabe Que está arriba Gracias al matatán Y saben que esto es Tu reo matey